Y vamos a reiniciar con el panel Equidad de Género y Liderazgo en la Industria de la Construcción, Perspectivas Femeninas para un Futuro Sostenible. Quiero invitar a nuestras panelistas al escenario, dándoles una cordial bienvenida, empezando con Alejandra Robledo, ella es gerente de Creación de Capital Social de Constructora Bolívar. Bienvenida Alejandra. A Nadia Milena Rangel Rada, Secretaria Distrital del Hábitat y lidera la formulación de las políticas de gestión del territorio urbano y rural para el Distrito Capital. Bienvenida también Yulisa Batiste Mendoza, Instructora Construcción, Construimos a la Par, a quien también invitamos a que nos acompañe desde la tarima principal, Natalia Andrea Trujillo, Vicepresidente de Operaciones de Amarilo, está también con nosotros en esta tarde. E invito a Erika Fontalbo, Directora del Diario Hereraldo, quien será nuestra moderadora. Bienvenidas. Muy buenas tardes a todos, por supuesto también a todas, y qué bueno que nos acompañen. Es una hora retadora, pero sin lugar a dudas, aquí estamos esperándolos para escuchar a estas mujeres líderes en la construcción, líderes en su sector. Este es un panel femenino, el cual celebro enormemente que efectivamente tengan la amabilidad desde Camacol de construirlo, nunca antes mejor dicho, frente a esta perspectiva de género que es clave en todos los procesos de transformación social, porque sin mujeres no hay transformación, no hay sostenibilidad y no hay ningún espacio que sea verdaderamente democrático. Este no es un asunto de darle un gusto a una señora, sino de derechos humanos y en últimas, de democracia. Así que, equidad de género y liderazgo de la construcción es lo que nos convoca en esta tarde, en este Congreso de Camacol que se hace en la ciudad de Barranquilla. Qué buena decisión. Espero que disfruten enormemente la ciudad, la arenosa que les da la bienvenida. Miren este dato. En Colombia, por cada 100 hombres hay 105 mujeres. Estamos hablando de que somos 27 millones de niñas y mujeres, el 51% de la población, que a diario enfrentamos una serie de situaciones que hablan de discriminación, de exclusión, de distintas formas en sus escenarios más graves, de violencias, de violencias de todo tipo, muchas de ellas asociadas al quehacer laboral. Esto no lo invento yo, evidentemente es una realidad mundial. El sector de la construcción es un sector eminentemente masculino, en el que mujeres como ellas, como ustedes, que están aquí, han venido abriendo unos espacios muy importantes. Pues hay que profundizar esos espacios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo han llegado ustedes hasta aquí? ¿Cómo llevamos este mensaje para cerrar esas odiosas brechas de género que cercenan las posibilidades de nuestras niñas y de nuestras jóvenes? Esa es la importancia de un debate como este, que es un debate que da Camacol, pero es un debate que debemos dar en el interior de nuestra sociedad. La baja participación de las mujeres en esta importante actividad está marcada, quizás si ustedes lo sabrán mejor, señoras panelistas. Está marcada por una serie de estereotipos, quizás de normas sociales que van en el ADN de muchos sectores vinculados, las distintas eslabones de esta cadena. Así que, ¿cómo podemos trabajar de manera conjunta? Primero para visibilizarlos, para elaborar un diagnóstico y sobre todo para adoptar una serie de medidas que permitan derribar esos obstáculos. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Vamos a inspirar a partir de sus propias experiencias este relato. Vamos a construirlo. Así que los que están todavía afuera tienen chance de llegar, porque esto claramente pasa por un tema de acosos, brechas salariales, obstáculos, no solo en los primeros cargos, sino también en los ascensos y sin lugar a dudas en la contratación. Hablamos con estas mujeres sobre cómo garantizamos más y mejor inclusión laboral, tampoco a cualquier precio, y cómo trabajamos de manera conjunta, mujeres y hombres, porque no somos rivales, no somos adversarios, somos socios en este proceso para garantizar equidad de género. Así que, yo quiero empezar precisamente por sus experiencias. Yo quiero que ustedes nos cuenten brevemente cómo han logrado ubicarse en el lugar donde hoy se encuentran. Porque evidentemente, alguna vez quisieron llegar a hacer algo y la vida nos va marcando unos determinados caminos. Y a partir de ese momento, tenemos un compromiso social enorme de poder allanar el camino de quienes vienen detrás, de esas niñas y de esas mujeres. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con Alejandra? Para que nos cuentes. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Erika y todas. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, la verdad, tengo que ser sincera y tengo que contar que Constructora Bolívar es una organización que pertenece a un grupo empresarial en donde el ser humano es el centro de la organización. Entonces, en términos personales, ha sido un proceso muy tranquilo, fácil. Yo llegué a la Constructora hace 15 años, estudié finanzas, nunca jamás me imaginé que fuera a trabajar en el mundo de la construcción. Pero en Constructora Bolívar, efectivamente, hace 15 años éramos muchísimos menos mujeres de las que somos hoy. Sin embargo, la cultura empresarial basada en la equidad, de hecho, la equidad es uno de los valores corporativos de esta organización, declarado de esa manera, hace que a pesar de estar en un sector altísimamente masculinizado, las mujeres tengamos posibilidades de avanzar y de crecer en estas organizaciones. Y creo que la experiencia más valiosa en la organización ha tenido que ver con el apoyo de la entrada de la mano de obra masculina a las obras. Los trabajadores de construcción no son empleados nuestros, el sector funciona de esa manera. Entonces, es un poquito más difícil, porque es a través de otros contratistas que tenemos que impulsar la entrada de la mano de obra. Pero definitivamente, la cultura organizacional ha hecho que el modelo traspase los muros de nuestra organización y poderlos pasar a otras compañías, aliadas, proveedoras y grupos de interés en general. Es un tema de buenas prácticas que genere unos círculos virtuosos alrededor de ese sector, pero alguien tiene que ejercer el liderazgo desde lo público. También los retos son enormes en ese sentido, secretaria. Sí, desde lo público, muy buenas tardes a todas. Un gusto estar con ustedes en este panel y a todos los que están hoy acá y nos están viendo en la transmisión. Desde lo público es un reto enorme. Nosotros hemos venido y pues no es en vano que la primera alcaldesa mujer de Bogotá llegue a deconstruir un poco sobre cómo es el rol de las mujeres en muchos sectores. Uno de estos, el sector de la construcción. La Secretaría de Hábitat en particular, haciendo como Arqueología, ha sido liderada particularmente por mujeres, salvo Guillermo Herrera, nuestro actual presidente de Camacol, siempre ha sido liderada por mujeres. Sí, que fue la excepción en este caso. No obstante y particularmente yo quiero manifestarles que desde el rol de mujer, yo siento que la dificultad es generar credibilidad y confianza en quienes nos ven. Porque siempre hay dudas de la capacidad de las mujeres, hay dudas de poder tener ese doble rol de ser mamá, esposa y adicionalmente ser líder de una entidad o de una empresa y cómo acompasar esas, y cómo equilibrar y acompasar esas distintas dimensiones de cada una de nosotras como ser humano. Y en un sector tan masculinizado como el sector de la construcción, con quien en permanente interlocución venimos, es relacionándonos nosotros con hombres, ahora está Natalia, por ejemplo, Susana en Cusésar, ella preside, por ejemplo, la Junta de Camacol en Bogotá, han venido cambiándose y reconfigurándose estos escenarios para darle cabida a las mujeres. Pero yo creo que una de las grandes dificultades que yo he podido identificar y uno de los grandes desafíos es la construcción de confianza, la construcción y creación de ese valor que es darle un lugar a la palabra. Y cada vez es más fácil que las mujeres tengamos inserción, pero ha sido a partir de demostrar de manera, con mucho más esfuerzo que los hombres, sin duda alguna, que nuestra palabra vale, que adicionalmente podemos cumplir esos dobles roles, que podemos, y eso requiere adicionalmente, adicionalmente si tenemos esposo o pareja de tener un co-equipero o una co-equipera en casa, que ayude a distribuir el rol del cuidado, porque el rol del cuidado que ha sido asignado naturalmente a las mujeres en la historia, pues eso nos pone un sobrepeso, más o menos hay cinco horas de cuidado no remunerado de las mujeres que trabajan adicionalmente. Y eso implica un esfuerzo gigantesco y por eso es tan necesario que ese rol del cuidado se reconozca y se redistribuya en casa y más cuando tenemos mujeres liderando empresas o entidades del sector público, porque imposible multiplicarse para todo eso. Yo creo que han sido los dos desafíos, la construcción de confianza y que los hombres nos vean con el suficiente respeto para sentarse conmigo y para poder entablar un diálogo par, donde nosotros efectivamente damos el respaldo con la palabra cumplida de que podemos hacer las cosas bien. Entonces, no solo es un tema de enseñar con el ejemplo que también es sin lugar a dudas importante, como justamente estamos tratando de construir esos caminos, esa hoja de ruta alrededor de este tema que es tan fundamental, sino que también dentro de esa construcción de confianza necesitamos respaldos, necesitamos unos mecanismos que nos permitan conciliar la vida laboral y familiar, más en el caso de madres solteras, como es el mío, o de muchas, que realmente si no contamos con ese apoyo, no podemos avanzar. Es casi que tenemos ahí un techo de cristal que nosotras mismas nos cuesta poder rodar para acceder a oportunidades reales. Pero en cualquier caso, Yulisa, también cuando uno empieza desde abajo, como tú lo hiciste, vas encontrando una serie de obstáculos y de impedimentos de todo tipo. Sí, señora. Que hacen la labor más difícil. Totalmente. Buenas tardes a todos. Gracias, Camacol. Sí, yo no la tuve fácil. Yo empecé desde abajo. Empecé como maestra de obra. Y fui escalando hasta ser ingeniera civil. Créanme que el gremio de la construcción... Gracias. El gremio de la construcción de verdad está tan masculinizado que es casi que imposible. O sea, ven como un imposible que una mujer haga actividades que por años han sido hechas por hombres. Como el caso de que encha una superficie, que estuque, que pinte. O sea, yo no veo cuál es la diferencia. Y yo soy instructora en el área de construcción y trabajo bajo un lema que yo no sé si ya el presidente se los ha dicho. Para mí en la construcción no hay género. Todos somos capaces, todas somos, todas contamos con las mismas capacidades y aptitudes para desempeñarnos en cualquier actividad. Y más si tiene que ver con el área de la construcción. Yo siento que debe existir ese equilibrio entre el trabajo y la vida de una mujer. Porque sobre nosotras cae la mayor responsabilidad del hogar. Aunque encontramos hombres que sí, que ayudan, que están dispuestos. Pero no es mentira que la mayor parte de la responsabilidad recae sobre nosotras. Pero yo quiero que, y me permiten las otras panelistas, porque conversaba yo con Yulisa y ella me decía que debió soportar desde acoso hasta muchas otras formas de violencia que además se reflejan en el pago de fin de mes. Ay, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, no es fácil. Y de hecho yo no sé por qué de pronto hay esa barrera que no pueden ver a una mujer que de pronto tenga algunos atributos. Dígalo con confianza. Sí, todas somos hermosas. Sí, bonitas, dispuestas, amables. Porque no sé dónde está escrito en la frente que pueden usarnos, que pueden tocarnos, que pueden... No, eso no debe existir. ¿Por qué? Porque la construcción es un área como cualquier otra, como lo es un banco. Entonces, yo viví eso y aparte de eso, me pagaban menos. Realizaba las mismas actividades que varios de mis colegas y mi salario era menos. Entonces, la brecha salarial que existe, o sea, no debe ser. Eso no debe existir. Ahora, tampoco debe existir cuando la persona que me pasó cuando estaba iniciando me presentaba a entrevistas y me decían, hola, buena. Ay, es que eres mujer. O sea, ¿qué diferencia hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que queremos dejar aquí, en el ambiente de este centro de convenciones Puerta de Oro. ¿Por qué? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos y que no encontramos respuestas fáciles. Queremos que nuestros socios, que son ustedes, los varones, los hombres, nos ayuden a derribar esos obstáculos. Natalia, porque ahí están. Me imagino que tú también los has sentido muchas veces y, sobre todo, existen normas y existen una serie de medidas que a veces se quedan en el papel para normalizar una situación que tiene que ser que somos iguales, que hay equidad porque es cuando está basada en el talento, en la disciplina, en el esfuerzo. Que no nos cueste el doble o el triple, como decía Nadia, demostrar nuestra valía y que nos pongan, a través de unos sesgos machistas, conscientes o inconscientes, todo el tiempo a prueba. ¿Cómo ha sido la experiencia de Natalia? Me encanta volver a estar contigo en un panel, Natalia. Lo mismo digo, Erika, un gusto. Y la verdad, pues no puedo tener mejores compañeras de panel y absolutamente orgullosa de estar acá. Gracias a Camacol, gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros. Y la verdad es que yo siento que, digamos, que tengo la fortuna de haber estado en el sector público y en el sector privado. De hecho, pasé por algo, va muy particular, pasando del sector público al sector privado. En la época en que estaba en el Ministerio de Agua Potable, yo estaba embarazada y mi hijo empezó a no crecer tanto por el nivel de estrés y demás. Y tomé una decisión y es, me quiero ir al sector privado con siete meses de embarazo. Y dije, mi esposo me decía, pues inténtalo, pero pues es difícil. Y conocí a una persona estando en una reunión, dije, no, yo la verdad es que creo que tengo que cambiar un poco, bajarle un poco a mi estilo de trabajo y darme el paso al sector privado para, de pronto, el servicio militar, como le decimos nosotros a la secretaria, el sector público es muy demandante y de pronto el sector privado me puede dar ese espacio. Empecé yo a preguntar a ver si había alguna posibilidad si de siete meses de embarazo podían recibir de pronto a una mujer que llegaba a la entrevista con su barriga de embarazo a tope y efectivamente logré pasarme al sector privado en donde me recibieron no solo con cariño, sino donde me dijeron, no entiendo por qué tiene que ser diferente el hecho de estar embarazada. Entonces yo creo que eso ha sido y a lo largo de mi vida he sido muy afortunada, sé que puedo ser de los casos de excepción en donde he estado en dos sectores, tanto infraestructura como en este caso sector de vivienda, en donde son sectores donde llego a las mesas y la gran mayoría de las personas son hombres. Y la verdad cuesta iniciar las conversaciones, cuesta, como decía la secretaria, ganarse la credibilidad, pero al final de la historia creo que el tesón con el que nosotras asumimos todos los roles, desde cuando decidimos en una reunión donde no hay nadie quien vaya a ofrecer agua, nosotras somos las que tomamos la decisión, desde que somos nosotras las que organizamos la junta, desde que somos nosotras las que presentamos, ese rol que decidimos tomar, ese empoderamiento que tenemos es lo que hoy tiene que marcar la diferencia. Y creo que ahí es donde nosotros debemos dar ejemplo y es mostrar cómo empoderarse transforma. Y ahí uno un poco con nuestro, con nuestro, con nuestro, como decías ahorita Alejandra, también en la declaración cultural nuestra y es pues empoderar comunidades. Creo que el hecho de empoderar a las mujeres dándole las oportunidades y es en la medida en que tú les des la oportunidad, en la medida en que muestres que es posible, muestres que se logran los resultados, ahí vas a lograr la transformación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con hombres bastante aguerridos en la vida, desde muy pequeña y creo que lo único que he podido recibir es en la medida en que nosotras logramos mostrar esa, va a sonar un poco trillado, pero esa capacidad holística que tenemos naturalmente las mujeres, pues efectivamente eso va a mostrar resultados. Y sin duda alguna, si a mí me pregunta mi hija hoy cuál es la mejor decisión de vida que tienes que tomar, tienes que encontrar un coequipero que esté dispuesto a asumir el rol que quieras, que quieran como equipo asumir. Porque sin duda yo esta historia que estoy contando, yo tengo dos hijos y sin la persona que tengo al lado conmigo acompañándome, no hubiese dado ese espacio para que el rol tuyo o mío pueda jugar diferente dependiendo en lo que la vida nos traiga, eso no hubiese sido posible. Entonces digamos que es ese doble y por eso es que tanto a mi hija como a mi hijo les digo, el mundo está para que ustedes lo transformen, dependiendo de la oportunidad que se encuentren enfrente. El liderazgo empático de las mujeres es fundamental, porque claramente debemos ejercerlo sin tener que masculinizarnos, muchas veces para demostrar esa valía, porque ese es el gran riesgo que muchas veces tenemos más en sectores como este o cuando ejercemos una labor demasiado importante en la que tenemos que enfrentarnos con hombres que nos cuestionan por el simple hecho de ser mujer y creen que eso los hace mejores o más valientes. Es una percepción que hay que cambiar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos? Alejandra, Nadia, Yulisa, Natalia, ¿cómo cambiamos precisamente esa situación que en el caso puntual de ustedes impide que la construcción sea hoy quizás más diversa, más inclusiva y más segura, para que no existan Yulisas de 18 y 20 años que estén siendo acosadas en sus lugares de trabajo? Adelante. Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la equidad de género no puede ser un fin, es un medio para conseguir sostenibilidad y la sostenibilidad con equidad pasa cuando hay realmente oportunidades para todos, no solamente para las mujeres. Ser mujer no debería ser un valor per se, debería ser una condición que nos habilita y una condición reconocida para hacer muchísimas cosas, lo que cada uno quiera hacer, pero no puede ser una ventaja sobre el hombre ser mujer porque entonces vamos a empezar a construir una realidad como la que estamos tratando de destruir y la sostenibilidad, en mi opinión, tiene que ser el fin de la equidad. También creo que una gran barrera que tenemos es trabajar especialmente con las mujeres exclusivamente, esto es un cambio realmente de principios, de valores, de modelos, de programas, un cambio muy profundo del ser humano y por eso el ejercicio de transformación tiene que ser para las mujeres y para los hombres, para que las mujeres perdamos el miedo o que podamos empoderarnos precisamente como lo mencionaba Natalia, pero los hombres tenemos que enseñarles cómo son esos mecanismos para crear oportunidades para las mujeres, porque yo personalmente creo que no pasa porque no lo saben hacer, no porque no lo quieran hacer. Y hay tal vez una última barrera que para mí es fundamental y tal vez es la esencia de todo y es la seguridad. La esencia del empoderamiento, del desarrollo, del crecimiento, es la seguridad. Y ahí sí es donde las empresas tenemos que garantizar sobre todo que tengamos espacios seguros para que las mujeres podamos con tranquilidad, con dignidad y con posibilidades de crecimiento e interés, pues emprender ese camino hacia ocupar espacios que no ocupábamos antes. Y creo que ahí hay un reto bien importante en crear espacios seguros para generar esa situación. ¿Cómo estimulamos eso, Natalia? ¿Cómo logramos interesar a las niñas, a las jóvenes y decir, usted puede ser secretaria de hábitat de Bogotá en unos años, confíe en usted? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha mencionado tanto Natalia como Yulita. Yo creo que tiene que ver con el empoderamiento. Y el empoderamiento empieza en la transformación cultural y lo mencionaba Alejandra hace un momento. Y la transformación cultural es cómo nos educamos todos entendiendo que tenemos el derecho a las mismas oportunidades y a no tener las barreras que tenemos las mujeres para acceder a distintas cosas. Entre esas, justamente a espacios laborales con el mismo salario. La brecha salarial, por ejemplo, del sector de la construcción, nosotros hemos venido indagando y ahorita les cuento un poco del tema, hemos venido indagando y estudiando el sector de la construcción y cómo las mujeres se sienten en el sector de la construcción. Pero en Bogotá, hay una brecha salarial entre mujeres y hombres del 15% todavía. Las mujeres hacen lo mismo que los hombres, pero se ganan el 15% menos. Y eso es injusto, inequitativo. Y todo eso es parte de la transformación a la que debemos obligarnos para poder realizar este anhelo que es la equidad de género. Y yo estoy de acuerdo parcialmente con Alejandra, no como un fin, pero necesitamos que sea un fin, por lo menos en el intermedio, para garantizar que hacia el futuro no sea una discusión pública, que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Nosotros logramos, y yo creo que este es uno de mis... Yo estoy a dos meses de irme del gobierno y estoy profundamente orgullosa y feliz de lo que hemos logrado en un tema muy importante y ha sido el incremento de la mano de obra femenina en el sector de la construcción. Hemos tenido unos grandes coequiperos como son las constructoras, primero Camacol que nos creyó y se metió en el cuento y creyó un sello de mujeres que construyen y se subió al bus con nosotros que estábamos impulsando en la época de la pandemia porque nos pasó lo siguiente y es que Bogotá perdió un millón doscientos mil empleos, mayoritariamente de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que dedicarse al cuidado porque en el cierre, en la pandemia, pues las mujeres tenían que escoger entreírse para la casa y salir a buscar ingresos. Entonces las mujeres no solamente perdieron más rápido el empleo sino adicionalmente se demoraron más en conseguirlo. Y el sector que más rápido inició la actividad económica fue el de la construcción porque fue una tarea que nos dimos con Camacol a reactivar el sector de la construcción como una de las actividades que impulsa la generación de empleo de manera rápida pero en los hombres. Y ahora, bueno, la tarea era cómo nos juntamos para lograr que las mujeres y el orgullo de este gobierno y mi orgullo personal es haber incrementado en ocho puntos porcentuales. Pasamos de 9.4 a más de 15% de mujeres vinculadas en el sector de la construcción desde el 2019 hasta el 2023 que realmente crecer un punto porcentual es impresionante es un esfuerzo titánico y es el resultado de lo que hablábamos con Natalia y contigo Erika hace un momento y es el resultado del trabajo en alianzas. Nada se puede hacer cuando uno trabaja solo siempre debe trabajar en alianzas y el sector público es el más llamado a trabajar con la ciudadanía con las organizaciones sociales y por supuesto con el sector privado no se puede solo nosotros no podemos hacer nada solos tenemos que trabajar en alianzas y el sector de la construcción se dio a la tarea y se dio la talla y es un reconocimiento para ustedes también porque ustedes fueron los que le abrieron la puerta a que las mujeres no solamente entraran a trabajar sino que se formaran y hace unos días se graduaron 120 mujeres más en alianza con otras empresas para que inician su proceso de vinculación al sector privado eso yo creo que es parte de las cosas que debemos realizar y que es una experiencia exitosa que muestra que hay otras formas de abrirle la puerta a las mujeres y que inician esa carrera para que sean como Susana que es nuestra presidenta de Concesar como Natalia que es vicepresidenta de Amarilo hoy como yo que soy la secretaria de Hábitat después de un trabajo y de un esfuerzo de mi familia y de mi mamá y que como Yulitza que fue maestra de obra hoy es ingeniera y posiblemente va a ir creciendo laboralmente muchísimas gracias gracias es esa suma de esfuerzos que sin lugar a dudas nos emociona mucho porque a veces lo que para muchos hombres es sencillo para las mujeres es descomunal y de ahí la importancia de visibilizarlo no es un pliego de quejas peticiones y requerimientos ni tampoco de acusaciones sino de decirles vamos a trabajar de manera conjunta vamos a ayudarnos para sacar adelante para impulsar mucho más ese tipo de proyectos y sobre todo para que instructoras como Yulitza que es instructora de ese programa de transformación social de Camacol Guillermo construimos a la par pueda darle un mensaje alentador y esperanzador a todas esas mujeres que capacitan Yulitza y que te dicen qué qué es lo que ellas quieren cuál es ese sector de la construcción que se sueñan claro que sí bueno empiezo por por decir que es importante que este cambio de este cambio cultural empiece con los niños deben empezar desde abajo que los niños también entiendan que no hay diferencia entre hombres y mujeres y ocupaciones u oficios porque desde ahí parte la diferencia no que es que yo no hago esto porque es que esto es para los hombres y crecen con esa con esa imagen y entonces cuando crecen ya esa es la primera barrera porque como lo dice Nadia el el área de la de la construcción es donde más empleo se genera pero las mujeres nada más por el hecho concebido desde antes que ese es un oficio para los hombres ni siquiera volteamos para allá entonces es importante por por lo menos el programa el cual fui líder de capacitación que es construimos a la par encontré mujeres que no creían en ellas mujeres que no veían en este mundo una oportunidad para cambiar sus vidas y la de su familia y la de su familia obvio veían que era como que como que un imposible como que yo estoy aquí pero será y capacité 232 mujeres y a la fecha hay contratadas 50 mujeres entonces si hay oportunidades las mujeres si podemos hacerlo un momentico pero quien va a contratar a esas otras 180 a ver aquí hay uno que otro constructor que podría contratarlas y tenerlas en cuenta porque yo estoy segura que quedaron bien preparadas totalmente totalmente y hay pruebas de eso evidencia importante importante es crear oportunidades que las mujeres sepan que no solamente se van a capacitar y ya o sea que no quede eso ahí que hicieron todo su proceso de formación y que se van a encontrar con puertas bloqueadas con un no porque eso no nos hace creer en que se puede ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí y quiero también decir que es muy gratificante para nosotras ver que hay hombres que le apuestan a esta equidad de género que hay hombres que si le creen a las mujeres y que facilitan el cambio en este caso quiero ser muy puntual no sé si estará por aquí Juan Camilo Suárez de Camacol Bolívar no sé si está bueno a él le quiero dar las gracias porque fue un gestor importantísimo para que el programa se cumpliera para que las mujeres de verdad sintieran que esto les iba a cambiar su vida y las de su familia y que iban a encontrar en la construcción un medio para vivir ¿cómo construimos Natalia una cultura de trabajo inclusiva donde se fomente la participación de las mujeres ustedes que tienen proyectos que son tan determinantes en tantas regiones del país ¿cuál es la política que implementan en ese sentido para enviarle un mensaje a la sociedad? yo sí quiero decir algo supremamente importante señoras de las entidades privadas y también desde lo público hay que visibilizar todo esto Guillermo con mucha más fuerza y con mucha más orientación focalizada a enviar unos mensajes que precisamente le lleguen a las niñas a las adolescentes que es primero una actividad productiva en la que ojalá encuentren esa seguridad de la que habla Alejandra pero que además tengan posibilidades reales de escalar y de llegar a una posición en el sector público importante y de tener una forma de vida productiva garantizada para ella y para sus familias evidentemente con el apoyo del sector privado porque es que si ustedes no cuentan lo que hacen otros dirán lo que no hacen entonces en un momento donde necesitamos noticias esperanzadoras y positivas en tiempos de incertidumbre y turbulencias como los actuales dentro y fuera de nuestro territorio nacional pues evidentemente esta es una noticia que llena de esperanza Natalia bueno pues como todo en la vida creo que pues ahí está el truco y es en el cómo coincido y voy a negarme a que me toque a mí primero que a Yulisa porque coincidimos en todo entonces creo que me voy a tener que cambiar de puesto para ver si venga para acá no y aquí digamos que hay un punto muy importante yo sí creo que esto uno no puede pretender que cuando la gente llegue a los 30 años vamos a resetearlos a todos y que todo va a cambiar si esto no empieza desde que el niño está en la casa y ve que la relación en la casa de nosotros ocurre como ocurre digamos que podemos hacer mil cosas en nuestras empresas mil cosas en el sector público y nada va a cambiar entonces creo que ahí está como el primer la base de cualquier de cualquier conversación que tengamos del cómo parte de sin duda alguna de ese punto y yo creo que creo que ese es como como lo que tenemos que tener todos como un derrotero claro y es que esto tiene que ser algo que se permeabilice desde la casa si eso no ocurre así digamos que podemos hacer muchas cosas desde muchos otros sectores y no va a pasar mayor impacto o no vamos a tener mayor impacto realmente como sociedad y en el cómo ya de cara a lo que hacemos en el día a día y en el que hacer pues tenemos nosotros como sector pues un reto muy grande en términos de vuelvo al mismo punto y es transformación este sector ha venido haciendo las cosas de una forma que ha funcionado y ha sido exitosa y eso no quiere decir que haya formas de hacer las cosas distintas que nos lleven aún más allá de lo que hoy conocemos y en ese sentido parte como lo decíamos y es reconocer que toda la persona que toda persona que esté al frente tiene la posibilidad de llegar a generar el mismo valor de la otra persona que está al lado y esto va por un tema de liderazgo y en el liderazgo volvemos al mismo tema y es el empoderar a las personas no hay nadie no hay persona que maneje mejor las llaves en una obra cuando uno está cerrando que una mujer eso sí pues el que maneja las llaves en la obra después de cerrar eso es una mujer porque es además uno está absolutamente tranquilo y ha generado una serie de competencias y demás que hay que emigrar digamos a que en la medida en que desde la cabeza y aquí por ejemplo particularmente en mi caso con Amarilo y Roberto pues Roberto casi que pues pone como requisito más o menos que seamos mujeres somos de la vicepresidencia solo tenemos un hombre no hay nada particular pareciera que hay un sesgo pero las vicepresidentas somos mujeres y cuando uno va a la segunda línea sigue siendo mujeres nuestra directora de sostenibilidad también es una mujer que está con nosotros Carolina Pacheco y digamos que esto es un tema de permear un poco y demostrar que hay formas de hacerlo distintas y esto va en las actuaciones sencillas del día a día como yo hago y como yo doy la instrucción y como doy la palabra en un comité de obra en una instrucción como me relaciono yo desde maestro y voy a dar la instrucción a las personas que me están apoyando como hago yo ese día a día esto se construye es así día a día todos los días tenemos que empezar a generar y a poner esas semillitas para que efectivamente el relacionamiento y por lo que pasó Yulisa que no es digamos es un caso que hoy tenemos acá adelante pero es parte del día a día nosotros luchamos todo el tiempo nosotros tenemos hoy en Amarillo generada toda una línea para efectos de estas situaciones y lo que más duro da para tomar decisiones y para empoderarse es la autonomía que pueden tener al momento de tomar la decisión es decir yo estoy viniendo hoy acá a contarle a usted en esta nosotros tenemos una línea la línea ética y un frente particularmente para este tipo de situaciones y cuando las personas se acercan el miedo es y ahora yo qué hago si estoy en la capacidad de poder enfrentarme al mundo sola y poder decirle al mundo que yo con lo que me gano hoy esto mucho poco y ahí viene un tema que Alejandra también trae y es el tema de seguridad si se sienten seguras para efectos de tomar esa decisión creo que eso va a ir transformando y la seguridad solo te la puede demostrar a ti la capacidad de desarrollarte la capacidad de enfrentar las situaciones y en ese sentido pues creo que hace parte un poco de cómo el día a día y esto no es un gran plan que tengamos para hacer y que vamos a transformar el mundo en un tiempo y con un plan establecido esto es cada uno de nosotros con una acción con la forma en cómo nos dirigimos a la otra persona va a marcar la diferencia no podemos esperar 300 años como dice Naciones Unidas para alcanzar la equidad de género desde sectores tan relevantes como el de la construcción hay que acelerar acelerar y acelerar para justamente reducir esas brechas eliminar esos obstáculos favorecer políticas medidas acciones que allanen los caminos para construir esa cultura de respeto y equidad ustedes tienen las llaves ya que las sabemos manejar también pues entonces mi invitación respetuosa es que tan importante es como ofrecer esas maravillosas obras de infraestructura o esas proyectos de urbanismo y desarrollo sostenible como visibilizar lo que están haciendo para que más mujeres para que más niñas se interesen en la construcción para que sueñen con ser maestras de obra y enchapar bien que eso es toda una ciencia pero también ser ingenieras y que lleguen a ocupar puestos directivos y hacer las grandes cabezas de estas empresas para que puedan incorporarse al sector de la construcción en igualdad de condiciones ha sido un gusto charlar con ustedes escucharlas entender que estos procesos de igualdad son imparables porque al fin y al cabo son los verdaderos motores de la transformación social no solo es un tema de economía que también lo es porque claramente las mujeres somos un motor de economía que genera empleo si no insisto es un tema de derechos humanos y de reconocernos todos como iguales primero porque lo somos y segundo porque eso nos dignifica a las mujeres pero sobre todo a ustedes señores así que muchísimas gracias son son momentos desafiantes para avanzar muchas y muchas gracias a todas ustedes cumplimos con el tiempo y seguimos adelante porque hay unos reconocimientos muy importantes a propósito de estos temas de equidad de género gracias muchas gracias a ustedes todas nuestras invitadas especiales por ayudarnos en esta reflexión en ese papel fundamental de la mujer en las empresas y el liderazgo les vamos a pedir el favor que permanezcan con nosotros aquí en la tarima que nos acompañen porque precisamente vamos a dar paso a ese momento muy especial del que les hablaba Erika como el año pasado este año vamos a destacar a las mujeres que se han sobresalido en su campo dentro del sector de la construcción y a esas empresas que apoyan la equidad de género quiero invitar para que me acompañe también o nos acompañe también desde el escenario al presidente de Camacol Guillermo Herrera que sea quien al lado de estas mujeres nos acompañe a hacer el reconocimiento que tenemos a continuación justamente con el objetivo de reconocer y visibilizar las buenas prácticas de inclusión laboral y empoderamiento de las mujeres al interior de las organizaciones del gremio así como el aporte femenino en las obras de construcción y en los cargos de decisión de las empresas hemos creado el premio Construimos a la par Camacol este reconocimiento que busca exaltar las buenas prácticas y ejemplos de liderazgo para que cada día sean más las empresas del sector que le apuesten a la equidad de género y que más mujeres hagan parte de la fuerza laboral de la actividad edificadora en esta segunda versión del premio contamos con la participación de 40 postulaciones a nivel nacional las cuales fueron evaluadas por un jurado de alto nivel con conocimiento y experiencia específico en materia de equidad de género este equipo fue el encargado de evaluar y de verificar el cumplimiento de las etapas establecidas el desarrollo del proceso de acuerdo a los criterios la transparencia del proceso así como de realizar la selección de las mujeres y las empresas merecedoras de estos reconocimientos queremos agradecer muy especialmente al jurado nacional quienes con ese conocimiento trayectoria y objetividad hicieron de este ejercicio un espacio muy valioso y este grupo de expertas de alto nivel y de experiencia estuvo integrado por la doctora María Claudia Lacutir presidenta de Amcham Colombia la doctora Juliana Velázquez Rodríguez directora ejecutiva de Globalista el doctor Nicolás Uribe miembro de la Junta de Directivas y expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá la doctora María Viviana Botero presidenta de ProAntioquia la doctora Paula Cobo directora del programa generando equidad de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID y la doctora Karen Brujes Solózano presidenta de Women Economic Forum Colombia el premio cuenta con tres categorías mujer en obra mujer en cargo de decisión y empresas que incluye empresas industriales entidades financieras constructora grande y constructora mediana en la primera categoría y vamos a empezar de una vez mujer en obra el jurado de valor seleccionó a dos mujeres la primera ganadora de este reconocimiento es la técnica integral en gas Jennifer Morales Gaviria Jennifer es colaboradora en la empresa gases de occidente Jennifer bienvenida felicitaciones en donde es técnica integral en emergencias construcciones e interventoría siendo la primera mujer en la organización en ocupar este cargo en 25 años de historia de esta organización su desempeño como empleada se distingue por su dedicación responsabilidad y empeño con la que ejecuta y lleva a cabo todos los procedimientos aquí está entonces para ella un fuerte aplauso el reconocimiento por su labor el reconocimiento entonces lo entrega el presidente de Camacol acompañado por Alejandra Robledo aplausos para ella el segundo reconocimiento en esta categoría mujer ganadera en la categoría arquitecta Diana Isabel Bernal Muñoz Diana la invitamos a que nos acompañe también a recibir este reconocimiento cuenta con 14 años de experiencia de los cuales se ha desempeñado como secretaria de obra residente de postventas residente de acabados y directora de proyectos llegó a Prodeza como secretaria de obra y desde entonces su compromiso dedicación, esfuerzo y amor a la construcción la ha llevado a crecer como profesional hasta tener el cargo más alto en la obra actualmente es la directora del proyecto Hacienda Alcalá en el municipio de Mosquera en Cundinamarca aplausos 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 Elisabeth Sánchez recibe este reconocimiento de representación de representación de la arquitecta Diana Bernal gracias Elisabeth siguiente categoría el premio es otorgado a la ingeniera María del Pilar Rodríguez Caicedo la categoría es mujer encargo de decisión aplausos María del Pilar es ingeniera civil cuenta con estudios de Master of Science in Transportation del Massachusetts Institute of Technology y pasantías de McKinsey en Amsterdam en la Autoridad de Tránsito de Chicago el segundo sistema de tránsito más grande de los Estados Unidos cuenta con trayectoria laboral de 25 años en sectores de infraestructura y transporte a nivel nacional e internacional fue presidenta de Metro Cali gestor del sistema de transporte masivo mío en Cali gerente general de la concesión ferrocarril del Pacífico en el momento en que se recuperó la vía férrea de Buenaventura a la Tebaida gerente en Centro de Ingeniería y Construcción actualmente la gerente general de la empresa Gases de Occidente un nuevo aplauso y reconocimiento para la ingeniera María del Pirar Rodríguez Caicedo muchas felicidades la siguiente categoría Empresa Constructora el ganador es Constructora Context SAS BIC ganador en el segmento Empresas Constructora Grande felicitamos a la Constructora Context por sus buenas prácticas de inclusión laboral y empoderamiento de las mujeres al interior de la organización ellos cuentan actualmente con políticas de equidad de género políticas de equilibrio de vida y el programa de empoderamiento ser mujer un camino heroico hacia lo femenino que tiene como objetivo eliminar los sesgos inconscientes y cultivar un terreno donde cada vez más mujeres puedan desarrollar todo su potencial así mismo cuenta con una guía práctica para promover las estrategias de equidad de género con sus proveedores contratistas y aliados lo cual les permite implementar estrategias y agilizar el proceso de conocimiento para aportar hacia el cierre de brechas del género el ingeniero Juan Felipe Osorio Cardona gerente general de constructora Contex es quien recibe el reconocimiento agradecemos a todas las empresas que participaron en esta segunda edición del premio construimos a la par Camacol 2023 queremos hacerles esa invitación para que sigan trabajando en iniciativas que contribuyan a impulsar la participación de las mujeres en la fuerza laboral de la actividad edificadora y que cada día sean más empresas las que apuesten a la equidad de género para la construcción de un mejor país